hola cómo están todos bienvenidos a otro programa más de esta es tu cocina hoy con una invitada de lujo angie astegiano hola mi gracias por la invitación gracias gracias a vos por venir y mirar ya podemos ver muchas cosas ricas y obvio bien ricas bien dulces y como estamos en temporada de frutillas vamos a poner frutillas por todos lados es un poco la idea de hoy me querés contar así que qué vas a hacer hoy bueno hoy les traje para hacer una base de tartas que es clásica básica y justamente ahí con esta receta con esta preparación con esa base de tarta podemos empezar a jugar después con los sabores entonces les traje un plus o un bonus track les traje porque no nos vamos a quedar con la frutilla sola les voy a enseñar también armar una de coco con dulce de leche con la misma base imagínense que si yo dorme con frutilla y con coco con dulce de leche todas las que podemos crear con la misma base la idea es que con una base de tarta ustedes puedan crear a través de la imaginación el sabor que a ustedes les guste mira qué bueno qué bueno así que bueno vamos a comenzar vamos a arrancar por la masa y vas a ver que es muy muy sencillita pasame un bowl de allá así les muestro los ingredientes que tenemos son muy simples tenemos manteca no hay ingredientes raros no hay que ir a conseguir que no se consigue manteca simplemente es importante porque digamos las recetas que hacemos en estas tu cocina es con ingredientes versátiles que la gente puede tener en casa pueden replicar esta receta al igual lo que vemos estos ingredientes que podemos tener en casa tranquilamente al cual y si salía a comprar la compra en cualquier lado a mano realmente entonces tenemos manteca que la tenemos pomada buenísimo tengan en cuenta cuando es manteca pomadas cuando está un poquitito más blandita no es perfecta temperatura ambiente ahí esto porque para que la podamos revolver y mezclar y armar una pasta con el azúcar que en este caso vamos a usar impalpable y azúcar y si quieren usar azúcar común también pueden usar azúcar como si si no tienen la pueden utilizar lo que va a cambiar un poco es la textura de la masa pero nada más no va a variar demasiado si va a quedar un poquito más húmeda con azúcar común qué bueno qué bueno lo que vamos a hacer es mezclar bien mezclar un poco obviamente con ayuda de una espátula si esto se recomienda obviamente hacerlo a temperatura ambiente como decíamos la manteca exacto que esté un poquitito más fría no la podemos dar un toquecito de microondas exacto o si no tienes microondas y tener la horna ya aprendida la vas acercando ahí a una fuente de calor exacto sin que se te derrita buenísimo a veces incluso yo también a ver esto un tema porque te empastas toda pero estoy apurada y tengo miedo que se me derrita mucho la agarro con las manos la más un poco y con la temperatura del cuerpo adentro de una bolsita la empezamos a aflojar y esos son los apurones ahí me quedó la pastita tengan en cuenta que si tienen procesadora o batidora también lo pueden hacer en procesadora o batidora mucho más rápido mucho más rápido exacto y si hacemos más cantidad más cantidad también y saben que en ese caso ya sea en batidora o en procesadora lo único que tienen que respetar es esto de el orden de los ingredientes primero manteca después de azúcar después del huevo como va a poner en mi agrega huevo un huevo por acá vamos a poner también en este punto esencia de vainilla yo tengo en polvo puede ser líquida porque ponemos ahora porque tenemos lo que sería el azúcar y la manteca que esto va a atrapar bien el sabor si yo la pongo al final no me va a atrapar tanto el sabor lo va a atrapar pero va a quedar más suavecito mejor en la materia grasa y el azúcar bueno y si mezclamos bien y ahora si incorporamos la harina que la tenemos tamizada con una cucharadita de polvo de hornear sin miedo al éxito que qué tipo de harina harina 40 con una cucharadita de polvo para hornear obviamente después la receta la van a poder ver todo lo que son los ingredientes y el procedimiento del paso a paso se le puede agregar un poquitito de cacao amargo para que le podemos agregar restar un poquitito de azúcar de harina perdón restamos una cucharada de harina y se la sumamos en cacao siempre amargo el cacao amargo el que no es de uso comercial para hacer la chocolatada bien bien armadita no se me pega en las manos y lo que voy a hacer es vamos a colocarla sobre un folex acá lo que vamos a hacer es adelantar pasos pues yo podría darle frío después de tirarla después fonsar la tartera sin embargo yo les propongo que para hacer más rápido yo soy un poco ansiosa entonces trato de los pasos y gira cortándolo y la voy a estirar ya a la medida de la tartera o sea con el espesor que necesito para la tartera para eso sabes con qué me ayudo porque ya a veces soy muy apurada y me sale toda como si fuera el desierto del sahara viste cuando empezaba a amasar y te queda yo sé uso varillitas niveladoras si está importante esto y aparte no necesitas tener esta específica de acrílico agarras una maderita de un cajón de manzana lo que sea que tengan un centímetro de alto y lo usas a los costados del palote para qué fácil que es en la guía de mi palote si yo apoyo el palote y tengo que ir hasta el fondo para que tenga todo el mismo espesor y ahí sí lo que voy a hacer es llevarla a la heladera más o menos 30 minutos o si quieren tienen ansiedad como yo freezer 10-15 minutos y ya está lista con tela token tiene que estar fría la masa descansada descansada bien ustedes pueden elegir lo que más les guste pueden hacerlo en tartera en una pizzerá también son lo que les recomiendo si van a comprar comprense aros porque acá pueden hacer tortas pueden hacer postres y pueden hacer tartas entonces así se ahorran con un solo molde pueden hacer un montón de cosas si no tienen de estas planchas siliconadas pueden poner papel manteca o mantecar y enharinar simplemente la tartera ahí estamos mira qué bueno fíjate que en el aro no pongo nada antiadherente es todo parte que tiene los bordecitos marcados los voy a colocar contra la tartera o sea para que me quede todo en desniveles qué lindo y sabes que me esta masa la puedes ir uniendo vieron que sólo corte una tira larga y ponemos todo la puedo ir presionando y uniendo porque después con el calor del horno se va a quedar toda fundida la masa locante tal cual bien crocante bien fundida fíjense que le voy sacando lo que me sobró de los bordes y lo voy colocando a modo de contención todo se se reutiliza claramente bien ahí ya la tenemos con salita rápida ahí la tenemos bueno hicimos ahí puede tomar la cámara esto va a ir al horno pero no va a ir así nomás al horno porque tiene polvo leudante entonces se nos va a deformar y lo que va a pasar es que los bordes se te pueden caer se empieza a derretir la manteca y se cae que es importante que vos antes de empezar a trabajar de hacer cualquier cosa siempre prendas el horno para que esté a 160 grados temperatura media alta sería si no tienen para medir otro truquito lo que vamos a hacer con papel aluminio vamos a colocarle bien por adentro vamos a tapar bien la masa el papel aluminio siempre la parte brillante hacia el contacto con el alimento y la parte opaca es la que digamos queda fuera del contacto con el alimento que vamos a hacer acá fíjense que yo lo puse en todo el aro para contener estos bordes y que no vayan a caerse que me ha pasado obviamente todo lo que les cuento porque me pasó que después sacar la tarta y tener todos los bordes así deprimidas la poder rellenar entonces la vamos a forrar con aluminio bien todos los bordes para afuera con buena cantidad y vamos a poner un contrapeso que pueden usar acá yo tengo porotitos de soja que los reutilizó porque horneo después los vuelvo a guardar y siempre los reutilizó no para hacerme un guiso para estar para esto porque después si te querés hacer un guiso no no ya van a estar muy sequitos entonces colocamos el contrapeso y así vamos al horno por aproximadamente 20 minutos 20 minutos exacto perfecto bueno obviamente vamos a ir a un corte mientras que seguimos con ya lo que es la parte del ensamblado de lo que son estas tarteletas ahora viene la parte creativa ahora viene la parte creativa así que bueno quedate ahí y ahora van a aparecer los ingredientes de esta receta obviamente hicimos cocinando junto a los ingredientes de esta receta coco con dulce de leche y frutillas pero de ahí en más lo que les guste exacto vamos a ponerle dulce de leche repostero a una de las tartas fíjense que esta tarta todavía la tenemos en la tartera porque el coco que está preparando la cubierta está preparando de mí ya tenemos pastelera exacto huevos y voy a incorporar poco poco rallado e incorporar todo y esto está en la tartera como les decía porque lo vamos a tener que cocinar tenemos huevo crudo ahí entonces vamos a tener que cocinar esta cubierta obviamente que yo le decía esto de jugar con la creatividad que si yo puse el dulce de leche le pueden acá tirar chispas de chocolate pedacitos de batata a muchos les gusta la batata con el dulce de leche bueno por acá te dejo lo que es la preparación ya teníamos el coco falta ya teníamos la base acá ponele dale con ganas vamos con sin miedo al éxito y después vamos a polvorear un poquitito más encima no si ponen un poquitito más sin miedo al éxito ahora sí es pastelera huevo y coco y coco bien genial ahora vamos a pasar a rellenar a rellenar si acá ya tenemos armado como una masa de cocadas que también se usa en pastelería sí y así como está lo que vamos a hacer es volcarlo sobre la tartera esto mientras más gordito más relleno mejor todos recomendados agregarle el coco ahora o luego que sale del horno más ponerle ahora sí como si fuera quesito rallado que es que rico combinaciones que no fallan ahí está ahí gratinamos todo perfecto ahora me voy a ir al horno aproximadamente unos 10 a 15 minutos horno moderado alto 160 grados aproximadamente que es lo que estamos manejando acá dijimos chantilly no crema chantilly y crema pastelera esto es una crema ahí estamos bien vamos vamos a ir por parte para la crema chantilly ya está montada entonces vamos a ir poniendo de a poco para que no se nos se nos corte no entonces voy a aflojar un poquito la crema pastelera ahí la crema pastelera mezclada con la crema chantilly se llama crema diplomata también es un clásico de si yo les digo crema diplomata medio que asusta y si les digo mezcla en pastelera con chantilly que queda buenísimo ahí te animaron a un poco la idea también de que pueden hacer el fin de semana cuando llegan el domingo si ya tenemos por este lado ahora vamos a pasar vamos a pasar a la tarjeta yo te voy a dar un poco de jalea buenísimo para que le pongas en la base si te agregó toda la base con jalea eso como para que quede algo que encontremos cuando cortamos la tarta diferentes colores no hay sabores si esta crema que yo ya estaba mezclando le voy a incorporar unas frutillas cortaditas a esta cortadita a grosso modo no muy chiquitita porque cosa de que después nada claro encuentre los tropezones cuando comes esta tarta encuentre los tropezones de frutillas bien ácida que te van a cortar todo lo dulce todo tiene un porqué simplemente volcamos sobre la tartera moda es rústico fíjense los bordes y todo rústico a cuchara acomodo la crema siempre trato de la crema no aplastarla así simplemente dijo que caiga pues si yo la aplasto pues me queda como triste la tarta el postrecito me queda un poco bajito entonces la idea es crearle volumen voy a agarrar un poquito más de crema chantilly abundante mucho porque para sacar hay tiempo te parece que está que está muy dulce que tiene mucho de algo lo retiras si merenguito seco bien rústico bien rústico y que te encuentras entonces lo ácido de la frutilla el merengue seco la cremita o sea tenés una combinación hermosa esta es una de mis preferidas por yo les decía temporada de frutilla hagan esta tarta de frutilla que no se van a arrepentir ya vamos finalizando lo que es el programa el día de hoy obviamente junto a angie muchísimas gracias por gracias a vos y mira lo que es todo esto bueno ahora hay que disfrutarlo no hay que probarlo bueno vamos con la de coco vamos a cortar vamos a cortar la de coco vamos a empezar por esta la pinta que tiene esto tenemos por acá crema frutillas merengue acá tenemos coco y dulce de leche que son combinaciones que no fallan obviamente bueno quiero invitar obviamente a que sigan a angie también querés comentar angie como venís con el con lo tuyo con lo que es el trabajo y todo si ustedes me pueden encontrar en instagram en arroba angelinas tejiano esa es mi página dije me pueden seguir ahí a veces pongo recetas procedimientos cosas así que se me van ocurriendo y digo bueno la verdad que es admirable lo que hacen gracias vamos a probar sí como no mira lo que es coco dulce de leche son combinaciones que no fijate vos la cantidad de dulce de leche eso es proporcional a lo goloso que sea deliciosa aprobado gracias gracias obviamente voy a decirle a fer para que pasen angie te queremos dar un presente gracias de parte de las marcas hay muchas gracias informática me encantó tenemos me encanta tenemos legumbre de elio y obviamente de grupo funes una tablita gracias y utilizando las gracias gracias y de nuevo agradecerte y obviamente espero que puedan hacer esta receta que es súper fácil como mostró que se hace angie tal cual sin hablar simple no hay que tenerle miedo a la pastelería totalmente está de más decir obviamente puedes venir cuando quieras gracias un placer para mí muchas gracias junto angie nos despedimos en otro programa más de esta es tu cocina no nos vemos la próxima gracias